solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Bien señores, continuamos desde Barahona desde el edificio que se ha construido en el solar donde estaba la casa donde nació María Montez. Estamos en la conmemoración del primer centenario del nacimiento de María Montez y vamos desde luego a analizar todos los temas importantes del país desde aquí en unos minutos quisiera que todos los compañeros del panel podamos hablar de un acontecimiento que se va a presentar en la tarde de hoy de mucha trascendencia que es la reunión de la comisión política del partido revolucionario dominicano en el que está planteada la expulsión de varios dirigentes del partido revolucionario dominicano encabezado por el presidente de ese partido varios diputados e incluso algunos medios mencionan entre los potenciales expulsados a Merton Pineda a Merton Pineda por declaraciones que han dado los que van a la reunión que varios pues van a solicitar ahí en la reunión la expulsión de Merton Pineda del partido revolucionario dominicano bueno se ve que quienes están promoviendo eso no son ni PRDistas no conocen quienes son sus miembros yo a pesar de que tengo excelentes relaciones desde hace mucho con el doctor José Francisco Peña Gómez en vida con Jacob Magluta en vida yo no estoy inscrito en el PRD y no lo digo por echar una vaina sino porque de verdad yo siempre he votado y votaré por el PRD pero yo no estoy inscrito así que se ahorren eso de expulsarme porque quienes están en eso no tienen calidad ni moral ni política de ningún género para confrontarme a mí ahora ellos sabrán que yo siempre estaré de frente con ellos cada vez que hagan las atrapías que hicieron como fue participar de esa forma en una convención nacional con el enemigo tratar de traicionar al enemigo tratar de traicionar a ese partido tratar de traicionar la voluntad libérrima de las bases que hoy el PRD estuviera en el poder y por ello estar de intruso porque lo que son son unos intrusos el partido revolucionario dominicano perdió las elecciones con un anticandidato como es Hipólito Mejía lo cierto es Julio que esta reunión de esta tarde en caso de que se diese es una aberración con un sector nada más está sellando una división en el partido revolucionario dominicano desde mi punto de vista por varias razones la primera pero es ilegal bueno no son miembros del comité pero se está haciendo una actividad al margen de lo institucional es decir lo institucional es Miguel Vargas Maldonado se supone que tiene que haber una coordinación algo con él y lo segundo para expulsarlo porque el espíritu que hay entre todos los que están planteando esta reunión es supuestamente y ya se han dado dos expulsiones una en San Francisco de Macorís Unén Salcedo que evidentemente son el preludio de lo que va a pasar esta tarde si en el PRD se sigue dando ese diálogo de sordos donde ninguno escucha al otro donde al final de cuentas lo que se quiere es pasar tablas razas sobre tu contrario y no hay una coordinación real entre los dos sectores yo pienso que esta tarde se sella la división del partido revolucionario dominicano la reunión está pautada a las 4 de la tarde y nos llama mucho la atención yo en varias ocasiones he hablado de un concertador profesional que es Nelson Espinal Báez Nelson Espinal Báez hace un año estuvo intentando mediar entre Vargas Maldonado e Hipólito Mejía y como todos sabemos sin resultados positivos ¿qué nos llama la atención? que ayer en una rueda de prensa que ofreció Nelson Espinal Báez como digo un concertador profesional a eso se dedica junto a Alejandro Abreu que para mí para mí es una de las personas como ecuánimes del partido y a otros dirigentes él hablaba de que se había constituido un grupo de trabajo permanente denominado concertación para el cambio democrático tendente a superar las diferencias sin embargo ese concertador ofrece unas declaraciones que no ayudan a la mediación y voy a citar para no estar interpretando dice Nelson Espinal Báez dialogar y concertar no implica claudicar ante el reconocimiento de errores prácticas discursos y conductas indebidas si usted salió de su partido para apoyar la organización contraria en detrimento de los intereses y aspiraciones no es justo que se le reciba de nuevo si una persona que va a concertar que va a dialogar habla de esa manera de que no se puede recibir al otro ya se está parcializando entonces nos extraña mucho esta declaración de Nelson Espinal Báez como concertador y que ha formado ese grupo concertación para el cambio democrático yo te decía Marilena en estos días que lamentablemente en el PRD no hay gente que esté en el medio todo el mundo cogió una parcela si hay mediación el PRD tendrá que venir desde fuera porque lamentablemente incluso hasta el propio Alejandro Abreu lo oí en una declaración tomando partido que él tiene todo el derecho lógicamente todo el derecho de hacerlo pero no hay ahora mismo ningún dirigente del Partido Revolucionario Dominicano por lo menos conocido que no haya tomado partido en uno de los dos bandos lo que implica que es muy difícil además bueno ayer entrevistamos a Guido Gómez Mazara y vimos cuál es la actitud del sector que está con Hipólito Mejía es decir ellos entienden que Miguel Vargas tiene que renunciar o ser expulsado que tiene que adelantarse a la convención que él no puede seguir dirigiendo ese partido y del lado del sector de Miguel Vargas está la posición de que bueno hay que evaluar se perdió y lo que hay que hacer es consolidar la unidad pero también plantea que hay gente que ya cumplió su periodo y que tiene que ser suspendido o evaluado que se yo lo que sea hay una situación realmente de diálogo de sordos en el PRD que podría llevar a la división esta tarde ayer por iniciativa propia por iniciativa propia y se lo aclaré a las personas con las que me reuní y cuando hablo de iniciativa propia estoy hablando de cosas que no tienen que ver con sugerencias que hayan venido de ningún de ningún lado sino iniciativa propia yo me reuní con dirigentes importantes del partido revolucionario dominicano porque lo que está lo que está planteado de los que van a participar hoy hoy en esta en esta reunión porque lo que está planteada es una situación que una vez desatada se le puede ir de control a todos los que la están auspiciando y es una cuestión sumamente penosa y lamentable los partidos políticos pueden tomar decisiones y deben tomar decisiones pero las decisiones tienen que ser decisiones frías no pueden ser decisiones al calor de un momento en el que todavía estamos bajo las pasiones de el final de un proceso electoral en ese sentido se pueden cometer errores yo sé de gente que ha estado pues haciendo gestiones importantes me han informado de una reunión que incluso se celebró en el día de ayer con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado donde participaron los algunos dirigentes muy importantes del partido revolucionario dominicano que es lo que ocurre y que es lo que puede presentarse en el día de hoy y yo me atrevo incluso hacerle un llamado a un dirigente con el que no tuve la oportunidad de conversar en el día de ayer me habría gustado conversar personalmente con él me refiero al presidente en funciones del partido revolucionario dominicano don Andrés Bautista es presidente del del senado Andrés Bautista es el presidente en funciones del partido revolucionario dominicano no obstante estas funciones solo tienen vigencia en la medida en que son delegadas por el presidente de la organización el presidente en funciones de un partido solo puede sustituir al presidente real de ese partido cuando ha tenido unas funciones delegadas o cuando se ha producido una ausencia del presidente de de ese partido si eso no se ha producido no tiene facultad para producir esa esa sustitución pero además en el caso de Andrés Bautista Andrés Bautista no debería por razones personales por razones de su trayectoria él no debería pues estar al frente de lo que será la división del partido revolucionario dominicano ¿por qué no le corresponde ese papel a Andrés Bautista? Andrés es un hombre que todo el que lo conoce sabe que es un hombre serio que es un hombre de palabra es un hombre de palabra y independientemente de que él no está de acuerdo con algunas cosas que se están planteando yo sé que él ha comprometido su palabra con la asistencia a la reunión de esta tarde y que difícilmente después que él ha empeñado su palabra falte a ella y eso es lo que él le ha alegado a personas que yo sé que han conversado con él con relación a lo que puede ocurrir en en la tarde de hoy la historia de lo que ocurrió recientemente en el partido revolucionario dominicano no se inicia recientemente el partido revolucionario dominicano ha tenido un problema de fondo desde las luchas de tendencias intestinas y es que ese partido no ha tenido la capacidad de poner el interés del partido por encima de los intereses grupales y esa ha sido una de las grandes tragedias del partido revolucionario dominicano hay gente que puede imputarle al ingeniero Miguel Vargas Maldonado el no haber participado activa y militantemente en la campaña de Hipólito Mejía pero quien ha dicho quien ha dicho que un candidato que compite con otro candidato tiene que participar activamente en la campaña eso no no necesariamente tiene que ser así ¿por qué? porque después que un partido ha escogido un candidato lo ideal es que el escenario sea de ese candidato que el escenario sea de la figura que ha escogido ese partido entonces si hay dos figuras que tienen igual liderazgo probado en una convención porque la votación alcanzada en esa convención habló de un liderazgo dividido lo correcto es que el que no ha sido escogido tome un bajo perfil y permita que la otra figura que es la figura del candidato asuma el protagonismo y asuma la conducción de su de su campaña entonces no necesariamente un aspirante presidencial que ha competido con otro tiene que estar acompañándole y tiene que estar activo en la campaña con él para tener un grado de participación en la parte institucional Miguel Vargas Maldonado mandó a votar por el PRD e incluso hizo una campaña institucional a favor del voto por el partido revolucionario dominicano y todo el mundo sabe que Hipólito Mejía por razones del alto porcentaje con el que arrancó entendió innecesario procurar un mayor entendimiento con pues Miguel el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva con